Acá hay agua, disueta con agua. En este segundo vaso voy a poner agua con, esto es, sacarosa. Voy a poner aquí, sacarosa. Y ahí poquito a poco se va a ir disolviendo. No traje limones, entonces no puedo hacer limonada, limonada. Por eso se convertía más adelante en una limonada. Y se está disolviendo. En este tercer vaso voy a poner agua. Y aquí tengo plurro de sodio. Por cierto, para esta es sal de cocina. Me la dió en el laboratorio y no era sal de cocina. Decía plurro de sodio en un frasco temor meditativo. Incluso uno se cayó y lo ponemos ahí. No altera el experimento. Voy a tardar un poquito porque además los estados son grandes. Aquí cada vez se ven menos cristales de sacarosa. Y aquí se ven, poco a poco, cada vez menos cristales de plurro de sodio. Además se llaman los cristalotes. ¿De qué forma? Cúbicos. Cuboide, podríamos decir, porque algunos no son huevos perfectos. Se llama una estructura cuboide. El agua se disuelve en el agua. La sacarosa, que tiene estos grupos hidroxilo, tiene por lo tanto grupos pequeños, grupos polares, alrededor de la molécula de la estructura hidrocarbonada. Y vimos que los grupos hidroxilo son polares. Le da polaridad a la molécula. ¿Por qué la sacarosa se muestra con el agua? ¿Por qué se disuelve en el agua? Porque puede formar puentes hidrógeno. Hay muchos. Meduciéndolo a la glucosa. ¿Cuántos oxígenos tiene la glucosa? Seis. Seis oxígenos con una configuración electrónica que le permite tener a cada oxígeno dos pares de electrones no apareados. Y cada par de electrones no apareados puede formar puente de hidrógeno con cien de las moléculas de agua. Por eso es que el agua fácilmente se une a los compuestos, a los azúcares y a cualquier material que tenga azúcares. Como por ejemplo el papel. La celulosa es un azúcar. Es un polisacario. Tiene muchos de estos. ¿Qué pasa cuando están en un ambiente húmedo con su cuaderno o con su libro? ¿Se han mirado qué forma tienen las hojas? ¿Cómo se ponen las hojas? Se ponen así como controladas. Es porque está absorbiendo agua, está aumentando el volumen y entonces se modifica la forma macroscópica de la emisión del papel. Porque es muy soluble los azúcares en el agua. Se me está fácilmente. No es tanto que el papel se vaya a disolver. Si lo dejamos un papel en el agua, el tiempo se va desmenuzando, se va disolviendo. Inicialmente se moja. A ese mojador le llamamos, cuando en una sustancia se puede mojar, le decimos que es hidroscópica. Es aquí por agua. Tengo por acá traje un multímetro. Un multímetro porque puede medir múltiples variables físicas. Por eso, un multímetro mide mucho. En este caso mide tres variables eléctricas. Corriente, resistencia y contagio. Esto te lo remete. Es voltaje. Resistencia. Y corriente se simboliza con la letra I y no con la letra C. Por eso, ¿cómo es la relación matemática? ¿Cómo se comportan unas de una con otra? ¿Una con otra? ¿Cómo varían? ¿Cómo se relacionan? Es fácil acordarse. Bueno, cuando uno estudia historia, recuerda que victoria era la reina de Inglaterra. Bueno, aprende primero que era la reina de Inglaterra y luego recuerda que victoria era la reina de Inglaterra. El voltaje depende de la resistencia y la resistencia. ¿Cómo era, cómo era victoria era la reina de Inglaterra? Ok. Y de Gales y de Escocia. Bueno, vamos a ver el ancho continuo con Isabel, que fue la que me cortó la cabeza. Esa es la reina de Inglaterra. Eso fue años antes. Vamos a medir la capacidad de conductividad eléctrica, pero mejor como la resistencia, de el agua. ¿El agua es un conductor eléctrico? ¿O es un aislante eléctrico? Es un conductor eléctrico. Pero eso debe tener... Vamos a despejar. R es igual a B entre I. Quiere decir que si la resistencia es grande, la corriente es pequeña. O I es igual a B entre R. Es el inverso. Quiere decir que si la corriente es grande, la resistencia es pequeña. Son inversos. Cuando la corriente aumenta, para que la corriente sea grande, la resistencia del medio conductor debe ser pequeña. Si la resistencia del medio conductor es grande, entonces la corriente es pequeña. Vamos a medir resistencia. Para eso lo pongo acá. Déjenme ver si funciona. Porque luego funciona muy bien cuando uno lo hace. ¿Lo voy a preparar? Sí, sí. Y a lo largo de cuando llega a clase, no funciona. Voy a meter los dos electrodos, o las dos terminales, para cerrar el circuito eléctrico, si es que hay conductividad eléctrica, en el agua, antes de que los meta, ya decía yo, uy, sí conduce un poco. Ah, tengo que ver, ya sé qué pasó. Debe de haber estado sucios, contaminados, por. Sustancia de la última vez, no sucede. Debo entonces, a la otra vez. El material no ha prestado en la laboratoria de la ausencia, entonces quizá el problema es ese. Me dijeron que era agua destilada, nada más falta que haya sido limonada de algo. Me da una conductividad muy grande. Me da una resistencia de más de Sakura. Voy a ponerlo en la sacarosa. Y me da el mismo resultado. Lo voy a poner ahora. En el cloro de sodio. Y me da una resistencia menor. Me da... Estamos girando un poco porque se está disolviendo todavía. Me da, veo, 700... 700 kilómetros. O sea, la mitad. El agua con grudo de sodio. No le puse mucho. ¿Qué significa? Si la resistencia del agua con sal es menor que la resistencia del agua o del agua con grudo de sacarosa. ¿Qué significa? Si la resistencia del agua. Si la resistencia es menor. Si la resistencia es menor. Si la resistencia es menor. Quiere decir que hay un paso de corriente mayor. De hecho, en el agua no pasa corriente eléctrica. En el agua sola. Por lo tanto, ¿el agua es conductora o es aislante? Si no pasa corriente eléctrica, tiende a comportarse como un aislante, tiene una gran resistencia. De hecho, un aislante es un pésimo conductor. Un muy mal conductor. Casi como un conductor de microbus. Ah, no, es otro tipo de conductores. Bueno, pero también es mal conductor. La sacarosa, que se disuelve en el agua, tiene pequeños momentos niculares. Pero no tiene cargas netas. Cargas eléctricas netas. Por lo tanto, no conduce cargas eléctricas a través del agua. La sacarosa, los azúcares. El cloro de sodio sí está conduciendo electricidad. En el agua. Ahora, quizá lo que ha pasado es que la gente se confunde y cree que el agua es conductor de la electricidad. Porque a lo mejor han visto, sí es cierto que ha pasado. Ha pasado accidentes de esa naturaleza. Y es típico en películas o programas de televisión que quieren matar a alguien. Entonces, están andando en su alberca y le avientan la plancha conectada. Y entonces, no, 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 se retrocute. Porque el agua condujo a la electricidad. Número uno. Yo no sé de nadie que nade en albercas de agua destilada. El agua de las albercas, ¿cómo es? Como el agua, se le pone el cloro para matar a las albercas. Si no, entonces, lo que pescas a nadar ahí es una infección. Bueno, en la piel, en la piel urinaria, o sea, una cosa de esas. En las mucosas o tal nunca. Por eso se le pone el cloro. Porque el cloro es tan agresivo, tan oxidante, que lo que hay ahí se muere. Quizá por eso se murió y entonces la víctima de nadar. No, no se le pone tanto. ¿Qué más hay? ¿El agua de dónde se toma? Para ponerse a las albercas. De la llave. ¿Y de dónde viene el agua de la llave? Del tubo. ¿Y de dónde viene el agua del tubo? Pues de algún depósito natural de agua. Puede ser una presa, un río, un lago. Y esa agua, ¿qué tiene? Sal. Muchas cosas. Está en contacto con las rocas, con el suelo. El suelo puede tener minerales, sales, que se disuelven al contacto con el agua. Entonces, el agua común y corriente, y el agua potable que sale de la llave, o el agua en la que nada, tiene siempre sales disueltas. A veces tiene cloro de sodio, a veces tiene cloro de calcio, a veces tiene carbonato de no sé qué. ¿Qué es un ion? ¿Qué son las sales? Las sales, como el cloro de sodio, son compuestos iónicos. ¿Por qué son iónicos? Porque debido a la diferencia de granalidades que ya revisamos anteriormente, las especies químicas involucradas tienen cargas eléctricas netas. Debido a que el agua tiene dipolos bastante importantes, hay una importante atracción electrostática entre los aniones y los hidrógenos parcialmente positivos del agua, y entre el sodio, entre los acationes de las sales, el sodio y el cloruro, nos bajamos con una pareja. Las ligas son buenas. Interacciones electrostáticas entre la carga neta del cation y la carga parcial negativa del oxígeno, además de que aquí tenemos los dos pares de eléctrogeno pareados. De hecho, a veces uno de estos dos pares de electrones forma un enlace parecido al puente hidrógeno, parecido con el cation. Este cation es cation porque perdió un electrón, le faltan electrones. Estaba enlazado con el ecloro. El enlace iónico estaba enlazado. Si por ahí pasa alguien muy daliboso, que le encanta repartir electrones o puede prestar electrones, puede prestar un electrón para formar un nuevo enlace con este ionocatión que le faltaba. Este átomo que sigue nos está dando de hecho los dos electrones para formar el enlace con el nuevo enlace. Cuando una especie química da los dos electrones para formar un enlace con otro elemento químico, cuando un elemento químico da un par de electrones para formar un nuevo enlace con otro elemento químico, se llama un enlace de coordinación o coordinado. Un enlace de coordinación. Entonces, el oxígeno es capaz de formar enlaces coordinados con, por ejemplo, cationes metálicos, como el sodio, como el potasio, como el calcio, como el magnesio, como el hierro, como el pobre. Y hay todo un campo de la química que es la química de coordinación, que se dedica a estudiar la interacción entre especies que son ya ionizables como cationes, con especies que pueden dar el par de electrones. Entonces, ¿cuál es especie? Oxígenos, nitrógenos, fósforos, azufres, que al estar en la misma familia, el fósforo en la misma familia del oxígeno y el azufre, en la misma familia del oxígeno, y el fósforo en la misma familia del nitrógeno, pueden adquirir configuraciones electrónicas similares, con las que quedan con pares de electrones que pueden donar a aquel pobre átomo al que le faltan de electrones. Y forman enlaces de coordinación, los cuales son importantes en teología. Este tipo de enlaces a veces se encuentran, por ejemplo, en metaloproteínas. Por eso es importante que conozcan esto. Esto nos lleva a que hay formas en las cuales los metales, por ejemplo, los metales de transición, como el hierro, el fobre, el manganeso, el cobalto, el cadmio. Todos estos pueden interactuar y formar enlaces como moléculas que tengan características para los electrones no pareados, formando enlaces coordinados. Los enlaces coordinados podrán ser iónicos o covalentes también, dependiendo de la diferencia electrónica de actividades entre los atomos y los asos. Y entonces podremos hablar de enlaces covalentes coordinados o enlaces coordinados iónicos. El hecho es el siguiente. Recuerden el experimento que hicieron cuando comparamos la temperatura de fusión de la saca rosa con la temperatura de fusión del rubro de sodio. ¿Qué pasó con la saca rosa? Pasó a estar sólida, como la que teníamos aquí. Al líquida, cuando se fundió, porque le metimos energía calorífica. Las moléculas empezaron a moverse y ¡pum! pasan al líquido. ¿No se paraba rosa? Igual ya vamos a estar por hoy. Entonces, y el rubro de sodio se mantenía como cristal. Se mantenía sólido, porque está fuertemente unido. Los enlaces iónicos son muy fuertes, pero depende. Porque si por ahí se aparece alguien que sea parcialmente, bueno, polar, muy polar, como en el agua, puede interactuar la carga parcial negativa con el sodio y la carga parcial positiva con el globo, y va a llevar a la heterólisis del compuesto salido. Sí, cierto, cuesta mucho trabajo romper, ofendir el rubro de sodio, pero es tan hábil si le hacemos trampa y le echamos agua, que se separan sus componentes. Pero dan lugar a algo nuevo. Cuando iones entran en contacto con medios polares, como el agua, dan lugar a soluciones. iónicas. Se caracterizan por tener iones en solución, partículas por carga eléctrica, cationes, aniones, y como son partículas eléctricas en solución, a estas soluciones iónicas también les llamamos soluciones electrolíticas, líticas por la lisis de la molécula que se rompió. ¿Bien? Y a cada uno de los pedazos que quedan disueltos, es decir, los iones que están disueltos, cada uno de estos es un electrólito. Entonces tenemos el sodio, es un electrólito, disuelto en agua, es un electrólito, y el fluoruro, el anión fluoruro, disuelto en agua, es un electrólito. Cuando el calcio se disuelve en el agua, también se forma el electrólito. Por ejemplo, el fluoruro de calcio, o el carbonato de calcio. ¿Qué tan fácilmente se van a disueltar? Depende de la fuerza con la que estén unidos.